Una conversación en Impolíticamente Correcto con mi buen amigo Osiris de León a propósito de amistades rotas en estos días que uno no conocía, de gente que eran grandes amigos bueno, en fin, Osiris, el presidente fue a chequear el funcionamiento del canal de la vigía y yo digo, bueno, si el presidente va es porque él intuye como que algo no le cuadra en ese tema he leído que la vigía es una construcción de los tiempos del dictador Trujillo entonces, de ser así, es que en aquel entonces también se dio un problema con el vecino por una disputa con el río que llevó al dictador a tener que construir su propio canal y lo segundo es, la vigía es la solución definitiva a la construcción de ese canal Saludos a Ana Eudy, saludos a todo el pueblo dominicano Bueno, contento de estar conversando contigo sobre este importante tema del debate por las aguas fronterizas en la franja norte, la zona entre Dajabón y Juana Méndez que desde mayo del año 2021 pues está en los medios de comunicación debatiéndose con diferentes puntos de vista pero que la mayoría de ellos no se corresponden con la realidad el hecho de que el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader haya ido a visitar, a inspeccionar, a supervisar la apertura del funcionamiento del canal de la vigía es normal los presidentes siempre lo hacen Balaguer lo hacía en los años 60 y 70 Balaguer iba 5, 8, 10 veces a una obra que estaba en construcción para ver cómo estaba avanzando la obra Balaguer iba a la presa de Tavera, iba a la presa de Valdecia iba al Mirador, iba a la 27 de Febrero porque es normal que un presidente de la República no en su condición de presidente sino de ciudadano él quiera ver realmente qué está pasando ahí para poder opinar con propiedad cuando la prensa le pregunte o cuando tenga una reunión de Estado con los ministros o con los directores que tienen que ver con el tema en este caso, agua no es lo mismo la visión que tú tienes de Nueva York cuando tú estás viendo Nueva York en un libro a cuando tú llegas a Nueva York y tú ves la ciudad tu cerebro construye una imagen distinta de Nueva York eso te pasa cuando tú eres funcionario tú eres presidente, tú eres ciudadano y vas a ver una obra tu cerebro registra una fotografía tridimensional de esa obra y ya tú sabes qué hay qué hay que modificar, qué hay que mejorar y qué responderle a cada funcionario de tu gobierno que te trate el tema o a cada periodista que te consulte sobre el tema eso es lo primero ahora lo segundo desde cuándo está ese canal ese canal viene ciertamente tal y como tú lo señalas desde la era de Trujillo pero no te han hecho la historia completa para eso estás aquí te han dicho que República Dominicana hizo un canal no, ahí se hicieron dos canales uno para el lado este dominicano y uno para el lado oeste haitiano o sea que Haití también tiene su respectivo canal de la vigía frente al de la vigía tiene su vigía del otro lado en la margen izquierda y por qué construir un nuevo canal y no simplemente usar ese porque el área que quieren irrigar es un área distinta el área que ellos quieren irrigar está al noroeste de Juana Méndez en consecuencia utilizar este canal implica extenderlo por la zona occidental de Juana Méndez bordeando a Juana Méndez para llegar a la zona que quieren irrigar quiere decir que Haití tiene ese canal está en desuso como está en desuso el canal la vigía de República Dominicana desde el año 2007 de hecho por estar en una zona fronteriza limítrofe ahí cualquier intervención que tú haces tiene que ser dual compartida dividida mitad y mitad si tú haces un dique tienes que poner dos derivaciones si haces un canal tienes que poner el otro por eso fue que República Dominicana objetó después de aquello que nosotros planteamos públicamente en mayo del 2021 que era incorrecto lo que Haití estaba haciendo entonces República Dominicana dijo no, no paren ese canal y vamos a discutir cuál es la solución que tenemos que buscar al tema del agua ahora ¿es la vigía la solución definitiva? como tú preguntas realmente no no se ha dicho así ni se va a aplicar así la vigía es una medida extrema que ha tomado el gobierno dominicano aguas arriba del canal de Pito Ver para decirle de manera clara pública a Haití si tú vas a sacar 1.5 metros cúbicos por segundo de Pito Ver yo voy a sacar 1.5 metros cúbicos por segundo de aquí de forma tal de que el agua que tú me le quieres quitar a los productores de la vigía de Cañongo y de Manzanillo yo la voy a tomar por aquí antes de que tú la tomes allá la voy a derivar por este canal lateral que va en Dajabón y la voy a incorporar al sistema de riego tradicional que tengo ya en Veterano 0 Veterano 1 Veterano 2 etcétera es decir es un bypass que República Dominicana está haciendo pero el objetivo no es definitivo eso es provisional tan pronto Haití diga yo paralizo mi canal o me siento a conversar con República Dominicana sobre el canal o sobre otra solución alterna ese canal porque no pienses tú que ese canal de ello va a durar mucho tiempo operando en las condiciones en que se ha construido en el lugar en que se ha construido y en las condiciones en que lo van a operar es un canal de corta duración es casi un canal desechable lo que ellos están haciendo ahí porque no responde a criterios hidráulicos fíjate lo que están haciendo esta semana están construyendo un desvío lateral local que la gente se ha confundido y la prensa se ha confundido y ha creído que ese es el desvío del río no, 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 no eso es un procedimiento normal que se hace en todo río cuando tú vas a hacer un dique o una presa tú desvías el agua para trabajar en seco pones una taguía que es una barrera puede ser la de grava de arena de arcilla puede ser la de bloque de lo que tú quieras para que el agua se vaya por otro sitio y te deje seco el área donde tú vas a construir el dique porque tú no puedes construir el dique en medio del charco de agua entiendo esa parte entonces eso es lo que ha hecho Haití en los últimos 15 días en esa zona y que la prensa ha confundido y ha creído que ese es el desvío del río y han dicho han desviado el río en realidad no es un desvío es ponerlo por una canaleta para dejar seca el área donde ellos piensan construir y ahí es donde viene la reunión de la OEA de este jueves donde tuviste el resultado Haití dice nosotros no vamos a parar el canal en consecuencia República Dominicana que no pare el bombeo hacia la vigía y tema de equidad pero ok lo que yo desde el punto de vista de un neófito en ese tema hidráulico por así decir o un total ignorante me pregunto ¿cómo es posible? ok conocemos tu experticio para empresas locales gobiernos y organismos como la Unión Europea y todo eso pero bien tus declaraciones con toda seguridad son leídas en Haití así es ¿cómo es que esta gente le dan para allá? o sea no entiendo esa parte no lo comprendo mira aquí hay dos posiciones lo que tú planteas parte de la reflexión de la lógica de la razón de la inteligencia de la prudencia es lo que debía hacer Haití en cada escenario si yo fuese haitiano yo fuese asesor de quienes están construyendo y le he hecho pozos para abastecer agua y le hice a la OEA en el año 1995 con un contrato con la OEA un estudio de toda la cuenca de toda esa zona desde Dajabón hasta Pedro Santana Ivánica toda esa franja para el aprovechamiento del agua entonces ¿qué ocurre? si yo fuera asesor de ellos o fuese amigo de ellos o alguno de ellos me consultara mira ¿qué es lo que tú me recomendarías hacer como ciudadano común y corriente? mira como ciudadano común y corriente que he trabajado más de 40 años el tema de agua sistema de riego pozos canales etcétera presas yo te diría lo siguiente siéntate con el que tiene más agua y dile al que tiene más agua y lo hemos hecho de muchísimos proyectos mira en el horario Aneudi que tú no vas a usar el agua esa agua se va a perder en el mar permíteme usarla es lo que en las juntas de regantes Aneudi le llaman el tandeo no es un término correcto desde el punto de vista gramatical pero es un término usual entre los regantes el tandeo se divide el día de 24 horas en tandas dos horas a ti dos horas a mi dos horas a aquel y así todo el mundo tiene acceso a la misma agua porque no pueden distribuir el agua simultáneamente entre todo el mundo que podían haber hecho ellos con los dominicanos mira cuál es el horario de mayor consumo de agua en Cañongo en La Vigía en Manzanillo a mira de 6 de la mañana a 5 de la tarde tú me permites usar esa agua de 6 de la tarde a 12 de la noche para mi sistema de riego yo no tengo inconveniente en ese horario esa agua se está perdiendo en el mar aunque los biólogos dicen me critican que no diga que el agua se pierde en el mar que el agua no se pierde bueno para el productor se pierde en términos del ciclo hidrológico no se pierde porque el ciclo da la vuelta y el agua que se evapora tiene que condensarse caer como lluvia correr por el río y volver al mar eso es parte del ciclo pero para el ciudadano común y corriente que está ahí cerca del mar que está en Manzanillo el agua que él no pudo aprovechar y que ya se fue en el mar ya no la puede aprovechar porque ya está salada entonces en este escenario había mil soluciones que se podían aplicar sin entrar en conflicto es la rigidez de una comunidad haitiana acostumbrada a hacer lo que entiende lo que quiere sobre la base de la victimización Haití siempre entiende en todo escenario global que si tú no le complaces lo que ellos están pidiendo es porque tú eres racista y es porque tú eres enemigo de la gente pobre y enarbolan esa bandera y te presentan frente a la comunidad internacional como racista y como maltratador de los pobres entonces han sabido sacar provecho durante mucho tiempo de ese escenario porque si fuesen personas con capacidad de sentarse a razonar el tema y dicen pero aquí hay un largo horario en que esta agua no se está usando y yo puedo pedir perfectamente como país que estoy compartiendo esas aguas en Dajabón y Juanamente que me permitan usarlo en el horario en que no lo están usando es como que tú me permitas usar tu marca hay un problema hay un problema bueno el hecho de la incomodidad que genera en ellos sentir que tienen que pedirle permiso a República Dominicana prefieren todo este conflicto antes que sentir en su esquema mental según ellos la humillación de tener que pedirle permiso a los dominicanos tú sabes por qué tú sabes por qué porque ellos saben que ellos deforestaron y que a ellos se le advirtió y se lo advirtió Al Gore en un libro y en un documental una verdad incómoda Haití se va a quedar sin agua porque ha depredado el bosque hay que repoblar el bosque en Haití no hicieron caso Jared Diamond publicó el libro Colapso donde se lo dijo tampoco hicieron caso en ese libro hay una foto de la frontera en vista aérea o cenital la frontera dominicana con la haitiana no hicieron caso no hicieron caso secaron el río Trudunort secaron el Gran Riviere del Norte y están secando el capotillo la única opción confiable permanente 24 horas a corto mediano y largo plazo en la frontera norte es el río Masacre y acabo de recorrerlo desde la desembocadura en Manzanillo hasta la loma de Pico de Gaño un helicóptero hace justo cuatro días ida y vuelta subimos todo el cauce del masacre hasta la loma Pico de Gaño los 55 kilómetros y volvimos y bajamos todo el cauce del río Masacre en un helicóptero para tomar fotografía para tomar video para demostrarle a la sociedad que el discurso que se plantea desde Haití no se corresponde con la realidad ¿cuál es el discurso y cuál es la realidad? ¿cuál es el discurso? adelante que las aguas son compartidas son compartidas en el eje de la frontera fuera del eje de la frontera no son compartidas es decir tu pared y mi pared son compartidas pero tu sala y mi sala no son compartidas tu cocina y mi cocina no son compartidas aunque tú y yo somos vecinos cuando tú tienes la cabecera de ese río en Loma de Cabrera a 20 kilómetros de la frontera Haití no tiene ningún derecho a esa agua ni te puede decir a ti no me utilices esa agua para el acueducto de Loma de Cabrera porque Loma de Cabrera te dice ese río es mío esa agua es mía tú estás allá a 20 kilómetros está a 20 kilómetros de la frontera de este a oeste por tanto tú nos puedes argumentar si estuviera al lado de la frontera yo lo entiendo en toda esa zona al sur de Dajabón quien define la frontera no es el río Masacre que los haitianos nosotros lo dicen es el río Capotillo el masacre viene en territorio dominicano todo el tiempo hasta llegar a Dajabón y en Dajabón es que hace confluencia con el río Capotillo hace confluencia hay que decir lo que hace confluencia porque ese terreno se lo cedió República Dominicana a ellos y ahí es que se meten los benditos dos kilómetros que le han dado derecho a ellos a entender que pueden usar toda el agua del río exactamente entonces quieren tomar propiedad de la mata de mango porque hay una rama de la mata de mango que está hacia la pared tuya pero la mata no es tuya eso no te da derecho a tu venir y querer cortar la mata cuando tu lo entiendas pertinente entonces bajo este escenario República Dominicana ha levantado su voz de manera pública aquí en el país y en los foros internacionales espérate ese río tiene 55 kilómetros y de esos 55 hay 2 kilómetros que entran en tu territorio eso no te da autoridad ni potestad de tu secuestrar y mudar el agua violando el artículo 10 del tratado de 1929 de paz y amistad perpetua porque te dice no mudar el agua es lo que te dice si tu puedes usar el agua pero no la mudes cuando tu haces un canal el objetivo de un canal es mudar el agua porque este hace un canal tras base según dice el canciller mira ahí fue donde ellos enredaron a la cancillería en mayo del año 2021 y yo advertí públicamente a la cancillería al gobierno y al país de que lo estaban enredando porque ellos le dijeron en un documento escrito que el canal no implicaba un desvío del cauce del río y yo le dije si eso es verdad porque el cauce es la sección transversal por donde transita el agua lo que ellos van a desviarnos es el cauce el cauce sigue ahí lo que ellos van a desviar es el agua cuando la digest se te desvía el tránsito en la 27 de febrero no te desvía la 27 te bloquea para que tu no pases por la 27 por la 27 sigue ahí cuando te bloquean el tránsito en un elevado no te desviaron el elevado el elevado sigue ahí pero sigue sin tránsito ellos te van a desviar el agua y el cauce va a seguir ahí pero va a seguir seco es ahí donde las autoridades entienden el tema y dicen ah pero espérate si esto es así como está planteando Siri entonces paremos esto momentáneamente hasta que se defina fíjate que Haití de manera malintencionada en todo momento te ha dicho que el tratado de mayo del 2021 pero a cual tratado se refiere cuando se firmó un tratado cuando se discutió un tratado es decir toman un acta de una reunión técnica con dos equipos técnicos representados por los ministerios de agricultura de medio ambiente recursos hidráulicos y agua potable y alcantarillado de cada país y esa reunión técnica firmada por técnicos le quieren dar carácter de tratado pero en que parte de las resoluciones de Naciones Unidas dice que algo que tú y yo firmemos aquí compromete al país compromete a los técnicos que están firmando eso pero eso no compromete ni al canciller ni al presidente de la república ni al congreso dominicano ni a la sociedad dominicana en su conjunto por eso desde ese momento Robles Dominicana dijo paren ese canal y vamos a discutir el uso del agua porque Haití no ha querido entrar a discutir el uso del agua tiene dos semanas la OEA esperando la solicitud que le enviaron para reunirse a dialogar el tema no porque ellos saben que cuando tú hagas un balance de caudales en el río Masacre en el río Capotillo en el río Libón en el río Neita en el río Artibonito en el río Joca en el río Macasía y en el río Pedernales te vas a encontrar que Haití está utilizando el 90% del agua de la frontera pero de manera calladita toda el agua de la cuenca sur de la cordillera central todo lo que va hacia el Artibonito que son 90 metros cúbicos por segundo ellos lo están utilizando sin objeción de la república dominicana y sin que la república dominicana utilice esa agua y ellos lo tienen en la única presa que ellos tienen que es la presa de peligro una presa inmensa que ellos tienen en su territorio que irriga el distrito central con agua dominicana pero no tocan ese tema del río Artibonito porque saben que república dominicana tiene ahí cuatro proyectos de presa el corte 1 el corte 2 Joca y Pedro Santana y ellos objetan esos cuatro proyectos de presa que yo lo estudié en el 95 para la OEA para la OEA y la OEA entregó formalmente ese estudio al INDRI de esos sitios de presa y ellos saben que si república dominicana construye esos proyectos de presa se reducen sus caudales a cuánto tiene que reducirse a la mitad de la disponibilidad que es lo que establece un acuerdo de equidad si hay un acuerdo de equidad entre tú y yo y hay 90 tú tomas 45 y yo uso 45 pero tú me puedes decir que porque tú estás usando los 90 yo no puedo usar nada porque eso va a reducir los 90 tuyos porque ese río nace en territorio dominicano y el mayor caudal lo aporta precisamente la cuenca dominicana ¿qué tiempo tomaría construir una presa por ejemplo la San Miguel que según se ha dicho sería la solución definitiva para garantizar que esa agua siga en territorio dominicano sí o sí mira la presa de Don Miguel no sería la solución definitiva pero ayuda bastante ayuda bastante ayuda bastante porque es una presa que si le subimos un poquito la corona podemos moviendo un poquito el eje al sur lo he planteado eso de manera formal en reuniones podemos llegar a almacenar un millón de metros cúbicos de agua un millón de metros cúbicos de agua que no es la gran cosa si tú lo comparas con la presa de Atillo que almacena 400 millones de metros cúbicos de agua la presa de Sabaneta que te almacena 390 millones de metros cúbicos de agua o el complejo Taverabao que te almacena entre los dos 350 millones de metros cúbicos de agua esto no sería mucha agua pero para una zona de poca demanda te ayuda bastante en lo que llega en el futuro una ley de agua que permita el trasvase de agua de cuencas porque por ejemplo tú tienes mucha agua que se pierde en la cuenca del río ya que del norte en la zona de la bahía de Manzanillo justo ahí al sur de Montecristi entonces tú puedes buscar mecanismos de aprovechamiento de esas aguas a nivel regional ya en el pasado tú has tenido algunos aprovechamientos tú tienes ahí las presas de Chacué y Maguaca a mí me tocó trabajar en la rehabilitación de las presas de Chacué y Maguaca en el año 87 porque son dos presas que las construyó Balaguer en el año 78 77 78 las construyó Balaguer y cada presa de esas le costó a Balaguer un millón y medio de pesos para que tú tengas una idea de los costos de eso y de la previsión que tenía Balaguer en materia de manejo de los recursos hidráulicos la presa de Chacué pertenece a la provincia de Dajabón y la presa de Maguaca pertenece a la provincia de Montecristi sin embargo están una al lado de la otra solo que por esas razones particulares del destino la línea que separa la provincia de Montecristi y la provincia de Dajabón pasa justo en medio de las dos presas pero son dos presas que están una al lado de la otra y que almacenan suficiente agua para el sistema de riego y que tienen que ser parte de un proyecto de aprovechamiento conjunto de todas las aguas de las provincias de Dajabón y Montecristi entonces si tú tienes ahí la presa de Chacué tienes la presa de Maguaca tienes la presita de Cabeza de Caballo que es chiquitica pero que ayuda localmente tienen la presita de La Piña que es chiquita pero que ayuda y que no están sobre el cauce del río Masacre que ese es un mito que han querido vender los haitianos a ver, a ver cuéntame no, esas presas no están sobre el cauce del río Masacre esas presas están encañadas dentro de la cuenca del Masacre pero no por ejemplo tú tienes la presa de Bao la presa de Bao pertenece a la cuenca del río Yaque del Norte pero no están en el cauce del río Yaque del Norte la que está en el cauce del río Yaque del Norte de la presa de Tavera que Bao está al lado sí que se interconecta con un canal sí pero pertenece a cuencas diferentes entonces gente que a veces no entiende el tema del manejo de cuencas hidrográficas te mezcla las cosas porque las ves una al lado de la otra ahora tú has hablado de los ríos en Haití que fueron secados así es drenados pero ahora ok vamos a ver si finalmente ocurre que el bendito canal ese termina llevándose el agua el destino del río masacre sería irrevocablemente el mismo del de los ríos que ellos han secado si tú tienes una cuenta bancaria con 100 mil pesos y tú vas hoy y retiras los 100 mil pesos mañana tú no tienes un peso en tu cuenta si un río que tiene 1.5 metros cúbicos por segundo como promedio tú le sacas 1.5 metros cúbicos lo vas a dejar seco la ley ok lo que sé es que quiero tener claro es lo siguiente tú me estás diciendo a mí que la conclusión tangible de esa obra si o si es el exterminio del río si de ahí hacia abajo desde ahí ese manzanillo si se va a quedar sin agua por eso es que el república me lo ha objetado mira si ese río tuviese tanta agua como el yuna tuviese tanta agua como el osama tuviese tanta agua como el artibonito esta discusión no se hubiese producido nunca porque el república dominicana no tiene por qué discutir por un metro cúbico de agua cuando tú tienes 60 80 90 100 metros cúbicos en un río tú estás discutiendo por 1.5 metros cúbicos por segundo porque ese es el caudal total del río no es por otra cosa es decir tú estás discutiendo por 100 pesos no porque tú eres tacaño sino porque eso es todo lo que tú tienes en tu bolsillo en ese momento y eso es lo que tú tienes para el pasaje de llegar a tu casa o sea lo que está de por medio a Neudi es un tema de escasez del agua si ese río fuese caudaloso nadie estuviese discutiendo y no importara que Haití tomara un metro cúbico 5 metros cúbicos 10 metros cúbicos como pasa en el Artibonito nadie discute tú no has visto que el Artibonito aflore en este debate salvo que yo lo he puesto en muchas reuniones en muchas entrevistas en muchos reportajes de prensa me he referido a eso porque Haití no lo refiere ¿por qué? porque ahí es donde está el gran volumen de agua quien más agua le aporta a Haití es al río Artibonito ¿es Haitibonito o Artibonito? Artibonito 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 AR hay personas que piensan que es Haitibonito pero realmente no es Artibonito yo le decía Artibonito si Artibonito así está consignado en los mapas topográficos escala 1 a 50 mil Artibonito ¿por qué tan categóricamente tú dices que no hay? oro en Haití no, no, no yo no he dicho eso es que eso es una tergiversación de algunos amigos míos no, 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 no mire lo que pasa es que aquí en minería por eso es que la minería es un tema muy especializado no es que tú no grabaste la canción es que la canción no se pegó son dos cosas diferentes no es que no hay oro es que el oro que hay ahí hasta ahora no justifica una explotación son dos cosas diferentes en Micho tú tienes oro y no hay una explotación en San Juan tú tienes oro y no hay una explotación en San José de las Matas hay oro y tú no tienes una explotación en Mago hay oro y tú no tienes una explotación en Nagua hay oro y tú no tienes una explotación entonces lo que justifica una explotación es que tú tengas por encima de dos gramos de oro por tonelada en un volumen suficiente para tú costear la instalación de una planta metalúrgica que te permita extraer el mineral procesarlo y de ahí recuperar el metal de interés mientras tanto todo lo demás se queda en teoría la gente donde quiera que ve que se hicieron algunos sondeos y que hay un poquito ahí hay una mina de oro no el geólogo no le llama eso una mina de oro le llama presencia de oro tú vas a Villa Altagracia yo me pasé ocho años explorando oro en Villa Altagracia para la Rosario Dominicana como director de un proyecto de exploración está la mina ahí no hombre no está ¿por qué? porque la cantidad que encontramos no es suficiente para justificar a una mina tú me dices a mí hay oro si hay oro es explotable no hasta ahora no tú me dices a mí hay petróleo en Azoa si hay petróleo en Azoa es explotable no todavía no entonces en minería para tú hablar de un desarrollo de un proyecto minero tú tienes que garantizarle al inversionista y al gobierno que ese proyecto es viable porque tú le tienes que pedir al gobierno una concesión de explotación en virtud de los artículos 145 y siguientes de la ley minera 146 del año 1971 y el estado va a firmar un contrato contigo pero te va a exigir que tú le cumpla y te va a reclamar si tú no le cumples entonces tú no puedes ir a buscar una concesión de explotación y después te dicen no pero yo no he encontrado suficiente oro tú dices no no yo para eso te di primero una concesión de exploración y la concesión de exploración se dan por tres años prorrogable uno y otro más hasta llegar a cinco para que en esos cinco años tú definas si hay o no hay volumen suficiente de lo que tú quieres explotar y entonces tú me solicitas la explotación y yo te lo autorizo de común acuerdo con el ministerio de medio ambiente que va a velar porque tu programa de explotación no produzca un impacto ambiental negativo pero eso no quiere decir que hay una mina cuando yo era estudiante universitario se hablaba de esa mina porque había estado explorando ahí Noranda Noranda se fue estuvo explorando ahí Mitsubishi Mitsubishi se fue estuvo explorando ahí la Rosario Dominicana durante el gobierno de Jorge Blanco porque Jorge Blanco declaró esa zona como reserva fiscal cuatro zonas declaró Jorge Blanco reserva fiscal y esa era una Neita la otra era Villa Altagracia yo dirigía la de Villa Altagracia y Amarante dirigía la de Neita al final ¿qué pasó? nada Rosario abandonó eso ¿por qué? porque los valores eran muy bajos luego la Unión Europea dentro de aquel programa Sismin asignó dos millones de euros para un programa de exploración y eso lo ganó el B no la frontera y lo ganó el BRGM y nosotros como contraparte del BRGM el BRGM es el Buró de Recursos Geológicos Mineros del gobierno francés nos pasamos dos años explorando esa zona hicimos geología hicimos geofísica hicimos geoquímica hicimos perforaciones de hasta 300 metros de profundidad con máquinas nuestras y ¿sabe qué ocurrió? que al final se dijo lo que hay ahí no es suficiente lo que ocurre es que por un tema de fantasía un tema de novela todo el mundo cuando oye hablar de la palabra oro entiende y te llega a decir como han construido el mito que ahí está la mina de oro más grande del mundo y tú lo miras y tú dices la verdad es que si tuvieran una mínima idea de lo que es la mina de oro más grande del mundo a nadie se le ocurriría mencionar eso porque para tú hablar de la mina de oro más grande del mundo tú tienes que hablar de una mina que sea 10 o 20 veces más grande que la mina de oro que tú tienes en un pueblo viejo cotuí siendo una mina con ese volumen de producción que te mueve 24 mil toneladas métricas de mineral al día ocupa el quinto lugar en el mundo pero el quinto lugar muy lejano del primero y del segundo muy lejano cercano del tercero y del cuarto pero muy lejano del primero y del segundo pero entonces ¿qué ocurre? para darle mayor condimento a la novela te dicen ahí está la mina de oro más grande del mundo tú dices ¿y por qué los Duvalier no explotaron esa mina si tenían control total y absoluto de Haití? porque no hay tal mina es decir la gente cree que cuando llega y ve que tú y yo estamos haciendo una perforación y sacamos una muestra y en la muestra yo te llevo a Villaltagracia mañana y comenzamos con una piqueta a golpear la beta de cuarzo y te enseño el oro macroscópico visible a tu ojo tú dices ¿pero eso es oro? si eso es oro ¿y por qué no se proteja mina? porque no hay suficiente cantidad entonces tú no vas a ir a vender tres naranjas en Montecristi porque vas a gastar en combustible más de lo que te vas a ganar vendiendo la tres naranjas eso pasa en la minería tú necesitas grandes volúmenes de un mineral que tenga una concentración que justifique una explotación de largo plazo para tú poder pagarle al banco los dos mil tres mil o cuatro mil millones de dólares que vas a tener que invertir en esa planta tú no ves ese mito que anda por ahí que esa mina está valorada en 66 mil millones de dólares tú dices preséntame los datos el cálculo de reservas que tú tienes en minería hay tres tipos de reservas probadas probables e inferidas como un censo un censo probado tú contaste persona por persona un censo probable que tú contaste la mitad y estimaste la otra mitad y un censo inferido que tú te paraste en el parque y miraste a la gente y tú dices ahí hay como 500 gente eso es lo que te hacen con el tema del oro óyete hay tanta ingenuidad que te dicen que el canal que están construyendo los haitianos en Juana Mendes es para explotar esa mina que está en restauración y no se tomaron no se tomaron pero por Dios no se tomaron un minuto para chequear la topografía que restauración está a 650 metros sobre el nivel del mar y que aquí abajo están entre 40 y 50 y que los canales llevan el agua de arriba para abajo nunca de abajo para arriba que como tú tú vas a llevar por un canal agua desde Dajabón hasta Loma de Cabrera y Restauración subiendo la montaña como el agua va a remontar la montaña 600 metros de altura como tú vas a llevar agua desde la vega al pico Duarte a través de un canal es decir ni siquiera se sentaron a analizar las condiciones topográficas quien va a hacer una presa de cola a 60 kilómetros del sitio donde está la operación y como va a llevar las colas hasta ahí a 60 kilómetros de distancia y con esas condiciones topográficas y en una zona agrícola es decir es gente que no se ha sentado a ver lo que es la minería como se explora en minería como se explota en minería como se planifica el trabajo de la minería y entonces a partir de ahí te construyen cualquier novela pero cuando tú vas allá tú dices muéstrame donde está la trituradora no donde están los molinos no donde están los autoclave no donde están los sistemas de flotación no donde está la planta de cianuración no donde está la presa entonces o sea no podemos ser tan creativos como aquella vez cuando el terremoto de Haití ah esos fueron los americanos que hicieron un terremoto para destruir Haití tú dices pero por dios cuando tú ves un ciclón te dices no no eso es un arma eso es el JAR que está actuando y está produciendo cuando pasa un avión jet comercial que viene de España para República Dominicana o de España para Miami o de España para Nueva York miren nos están bombardeando con Chen Trail tú dices pero y no se han detenido a pensar que los vientos van de este a oeste y que ninguna nación desarrollada una potencia como Estados Unidos va a permitir sabiendo que los vientos van de este a oeste que alguien lance un agente químico ahí en la atmósfera porque va a terminar en Miami va a terminar en Carolina va a terminar en Washington va a terminar en New York va a terminar en Boston va a terminar en toda la costa esta de Estados Unidos entonces a veces para hacer estos planteamientos de manera pública si no se tiene suficiente dato yo creo que vale la pena consultar con 4 5 6 8 10 expertos distintos que sepan del tema y no querer plantear la fábula no porque Osirio dijo que ahí no hay oro entonces él está comprometido con los intereses que buscan eso dice pero usted me quiere construir una fábula igual que la que construyó la familia Rosario que ahí en esa mina dejaron una herencia de 13 trillones de euros sin saber contar 13 trillones que mina en el planeta vale 13 trillones de euros y la gente fue y compró certificado de participación por tener el apellido Rosario y cada uno ponía 20 30 40 50 60 mil pesos para esos fines y mira donde terminó y se hicieron marcha aquí y esa gente que hizo marcha era porque estaba creída que era verdad que había heredado me contaron de personas muy humildes que decían yo no acepto menos de 150 millones de dólares de esa herencia simplemente por tener el apellido Rosario porque compraron el argumento entonces aquí hay gente vendiéndote un argumento de una famosa mina porque saben que en todas partes del mundo cuando se dice ahí hay una mina eso despierta las expectativas de toda la gente bueno Osiris de León acá en Impolíticamente Correcto comenzamos dando luz sobre la presa de la vigía la presa don Miguel y ese dato que diste de que actualmente Haití utiliza el 90% de su agua desde República Dominicana con el consentimiento de oye bien con el consentimiento del gobierno dominicano no del pueblo dominicano porque no es nuevo eso es viejo pero yo creo que ahí tenemos con que con que hacer presión tranquen esa presa tranquen eso pa 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 ya no corre agua de aquel lado por eso cuando yo menciono la presa de peligro ellos evaden el tema y vuelven al masacre no quieren que le toquen el tema de el río Artibonito y la presa de peligro porque ya esa agua ellos la tienen en su totalidad entonces quieren buscar ahora en su totalidad el agua del río masacre en la zona de Dajabón bueno espero que esta conversación haya sido más que ilustrativa para todo aquel que se mantuvo hasta el final gracias seguimos en pie hasta el próximo capítulo un saludo un saludo Gracias por ver el video.